Hola, buenos días, tardes, noches a todos, o lo que sea por allí, la verdad, me da igual. Bueno, obviamente esto es una guía del Electric, conforme lo digo he fallado dos Electrics ahora mismo. Y bueno, antes de empezar a explicar nada, voy a avisar de que voy a hablar un poco de Frame Data. Tampoco mucho, no va a tener estos conocimientos muy avanzados de Frame Data, pero bueno, si no sabes lo que es, pues te recomiendo que veas un vídeo que tengo en el canal sobre Frame Data. Entonces, dicho esto, el Electric, ¿qué es? Bueno, eso no es un Electric. El Electric básicamente es una variación del Wing Godfist, ¿qué es esto? O Crouch Dash 2, como prefierais llamarlo. Y no es un movimiento oculto, o sea, el Electric te viene aquí, Electric Wing Godfist y Wing Godfist. Y está un poco mal traducido, pone pulsar de forma simultánea. Lo que habría que pulsar de forma simultánea es el 2 y el abajo-alante. O sea, la última moción del Crouch Dash con el 2. Si miráis abajo a la derecha, tengo puesto que se muestren los inputs. Se hace pues eso, adelante, abajo y abajo-derecha. Y como veis, si uno mantiene los botones, no salen más comandos. Solo sale un comando cada vez que hay un botón distinto. Por ejemplo, si yo mantengo hacia atrás, va a salir solo un hacia atrás, porque lo estoy manteniendo. Si lo suelto, va a salir nada, ¿no? ¿Veis? Que se ha movido hacia atrás. Y si le doy hacia delante, se registra hacia delante. Y si le doy hacia atrás, pues eso se registra adelante, atrás, adelante, atrás. Solo se registran cuando hay cambios. Lo mismo pasa con los botones de puñetazo. Por ejemplo, si yo estoy yendo hacia atrás y de repente le doy al 1, de repente me pone atrás 1, porque le pulsa al 1. Y luego atrás sin más, porque lo he soltado al botón. Y os pregunto, ¿por qué estoy explicando esto? Esto es para que sepáis, ahora os lo voy a explicar. ¿Cómo saber si has hecho un eléctrico o no? Aunque hay varias formas de saberlo, la única forma 100% eficaz es esta. Porque cuando tú haces esto, el Krauss 2, como veis, me pone alante, abajo y abajo alante. Y justo del abajo alante está el 2. Si está escrito, como yo lo acabo de hacer, es un eléctric. ¿Por qué? Porque el juego ha detectado que el abajo hacia delante y el 2 han entrado exactamente en el mismo fotograma. Y por eso se ha proporcionado un eléctric. Si hago así... Ups, si hago así no. Si hago así, ¿veis? Ahora es distinto. Pone abajo, abajo... O sea, perdón. Alante, abajo, abajo alante. Y después del abajo alante pone otro abajo alante con un 2. ¿Por qué? Porque ha pasado lo mismo que cuando he pulsado hacia atrás. Primero he pulsado hacia atrás, luego he pulsado 1. Y entonces tengo dos inputs distintos. Atrás y atrás 1. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Porque eso no sería un eléctric. Un eléctric es un frame perfect del 2 con el abajo alante. Alante, abajo, abajo, alante, 2. Ahí me ha salido mal. Por favor, me puede salir. Ahí está. La forma de saber 100% si habéis hecho un eléctric es... Pues eso. Que el abajo alante y el 2 salgan a la vez. Que no haya un abajo alante antes del abajo alante 2. Siento si esto es... Elioso de explicar. Pero es que no hay una forma más simple. Ya lo siento. Entonces, bueno. Dicho esto... Bueno, también hay otras formas de saber si hay un eléctric, ¿no? Por ejemplo, que hay una barbaridad de rayos alrededor de ellos. De los personajes. Como veis... Bueno, voy a quitar un momento esto. Aunque luego lo tengo que volver a activar. Pero bueno. Como veis hay rayos. Y en vez de hacer... No decir nada, dice... Doria. O lo que diga. Me da igual. O Doria es el que dice... Bueno, no sé Japón. Se me suda los huevos. Entonces, bueno. ¿Qué propiedades tiene el eléctric? ¿Por qué queremos tirar un eléctric y no un Wink of Fish? Básicamente por frame data. Veis que esto es más 5. Una cosa que mucha gente no sabe es que si no tiras un eléctric... Estás en menos 10. Literalmente te pueden castigar con un 10 frame punis. Entonces, eso. La gente que juega con Mishima... Dice... Bueno, no aprendo eléctric. Total, tengo el Wink of Fish. O sea... Puedes jugar un Mishima sin aprender eléctric. Es mucho peor, pero puedes. Lo que no puedes es sustituir eléctric por otra cosa. ¿Por qué no? No hay ninguna herramienta del juego que sustituya el eléctric. O sea, sin más. Joder, ahora me están saliendo pocos, tío. Va, va, ya. Vale. Ya estoy un poco... Entonces... Bueno. Eso es un frame perfect. Y así podéis saber cómo distinguirlo. Si el 2 y el abajo hacia adelante... Como en ese momento han salido a la vez. Bueno. Pues eso. Las diferencias son eso. Mejor frame data. Más daño. Esto es un cambio, de hecho, de la Season 3. Hace un par de meses esto no estaba. Quita 23 el eléctric. Y 20... Ups. Y 20 el Wink of Fish normal. Y bueno. Y en... Y si lo fallas, también tiene mucha mejor recuperación. Y si atacas, bueno. Pues eso, también tiene mejor recuperación. Con lo que tienes mejores combos. Entonces... Esto es 14 frames. Pero si miramos en fotograma de inicio. Pone 11. ¿Esto por qué es? Esto es una cosa muy curiosa. Y es porque... El eléctric... Bueno, el eléctrico. El Wink of Fish. Son 11 frames realmente. El momento en el que tú pulsas el botón 2. Al momento en el que el ataque pega. Son 11 fotogramas. Pero tienes que añadirle 3 fotogramas. Que son... El momento en el que pulsas adelante. Un fotograma. El momento en el que pulsas abajo. Dos fotogramas. Y en el momento en el que pulsas. Abajo, adelante y dos a la vez. Tres fotogramas. Entonces sumas 11 más 3. 14 ahí. Espero que nadie se pierda en esa matemática básica. Así que bueno. Cuando alguien dice que un eléctrico es de 14 fotogramas. Está un poco cogido por los pelos. Porque quiere decir. Que has pulsado adelante en un frame. Abajo en un frame. Y abajo adelante en un frame. Y puede no ser así. Puede que hayas tardado un poquito más. Joder. Por favor. Por favor. Nada, pues no lo haré. Ahí está. Entonces eso. La gente dice. Es un ataque de 14 fotogramas. No. Es un ataque de 14 fotogramas. Si lo realizas a la perfección. Si haces un frame, un frame, un frame. Y le das. Si le das a todo. En un frame. Pues a lo mejor tardar dos frames en pasar de adelante a abajo. Y entonces ya se convierte en un ataque de 15. O pasar también dos, tres frames. Haciendo dos frames de adelante a abajo. Y dos frames de abajo a adelante. Y se convierte en un ataque de 16 fotogramas. Entonces eso. Está un poco cogido por los pelos. Teóricamente. Si lo haces a la perfección. Es de 14 fotogramas. Pero no. Normalmente. La gente no hace electric de 14 fotogramas. Simplemente que eso es la forma más rápida de hacerlo. Entonces eso. Por eso la frame data pone 11. No os liéis. No es un punisher de 11 fotogramas. No lo podéis usar para eso. Y bueno. Tampoco es un punisher de 14 fotogramas. Realmente. Virtualmente sí. Pero el electric. Se basa en. Perdonad. Lo que activo antes. En el asist de golpes. Cuando alguien está azul. Quiere decir que no puede realizar acciones. O sea. Yo por ejemplo. Mientras está en azul kazuya. Puedo pulsar el botón. Atrás. O sea. Hacer un dash. Que como veis. No se registrará. Bueno. Ahí sí. Porque ya está bien. Y entonces. Eso que quiere decir. Que para hacer un electric. No tenemos que estar en. En una zona azul. Por ejemplo. ¿Qué ataque puedo usar? El 112 de Gihachi. Perdonad. Cuando Gihachi cualquiera hace un ataque. Que es. Este es menos 17. ¿No? Entonces. Si tú spameas el electric. Nada más te da. Bueno. Ahí sí que lo he hecho. Soy un crack. No te va a salir. ¿Por qué? ¿Veis? Porque tienes que hacerlo. En el momento en el que tu personaje. Deje de ser azul. Cosa que no se verá en una partida real. En el momento en el que tu personaje. Este recuperado. Entonces. Si tú spameas el electric. Al recibir un ataque. Que sabes que es menos 14. O mayor. Pues no siempre vas a hacer el punish. Porque tienes que esperar. A que tu personaje se recupere. Y entonces castigarlo. Entonces para hacer un punish de 14 fotogramas. Es como virtualmente posible. Pero en la práctica nadie lo hace. Yo literalmente no he visto ni en competitivo. Ni nada aún. Un ataque que sea menos 14. Y lo hagan un punish con un electric. ¿Por qué? Pues por eso. Porque tienes que pulsar hacia adelante. En el fotograma exacto. En el que tú te recuperas de lo azul. Y luego hacer eso. Todo frame perfecto. Hacer prácticamente. Adelante, abajo, abajo, adelante. Los tres en frame perfecto. Además del electric. Entonces. Cuando leáis que es un punish de 14 frames. Cogerlo por los pelos. Porque no. No lo es. Y yo este ataque lo estoy castigando. Porque es menos 17. Entonces. Tengo tres frames de. Como de colchón. ¿No? De que me permiten fallar. ¿Veis? Ahí he hecho un electric. Y aunque fuera menos 17. He fallado. Entonces eso. Tenedlo muy en cuenta que. Que para que un input entre. Tienes que estar tú recuperado. No puedes estar en la zona azul. Entonces eso. No es un punish de 14 frames. Porque no. No se puede realizar en un combate. No es. O sea. A lo mejor uno te puede salir. Cada 20 partidas. Pero no es. No es precisión humana eso. Y lo mismo pasa en combos. Pues cuando tú estás en un combo. Si haces un electric. No puedes spamear el otro. Seguidamente. Porque no te va a salir. Si lo spameas como un loco. Pues te saldrá eso. Porque no. No te has recuperado todavía. De tu ataque. Si es azul. Entonces tienes que tener. Un poco de timing. Tienes que esperar. Una mica. Un poco. Y ahí ya te sale. Vale. Entonces ten en cuenta eso. Que el electric. A veces lo spamearéis. Y diréis. ¿Por qué no sale? Si estoy haciendo bien la moción. Puedes estar haciendo bien la moción. Pero si tu personaje. No se ha recuperado. No va a salir el electric. Es lo mismo para punish. Que para en combos. Y bueno. Es una cosa que también tiene el electric. Por encima del wing office. Como veis. Como veréis. Tarda menos en recuperarse el electric. O sea. Bueno. Se nota yo. Yo creo que se nota. No sé si vosotros lo notáis. Pero bueno. El electric. Pues eso se recupera antes. También en combos. Con lo que puedes hacer. Otro tipo de combos. Tiene una hitbox muy baja. El electric. Aunque no. No lo parezca. Porque. Es un high. Perdón. Agachado. Eso quiere decir que. El juego está diseñado. Bueno. Perdón. Diseñado. Programado. Para que un high. Nunca de. Nunca de alguien que está agachado. Pero está programado. Así. Porque está codeado de esa manera. Pero teóricamente. La hitbox del electric. Le está dando a este tío. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque en combos. Como digo. Aunque el tío esté muy bajo. ¿Veis? Lo bajo que estaba el tío. Estaba más abajo. Que cuando alguien estaba agachado. Le da. La hitbox del electric. Es muy grande. Es muy grande verticalmente. Aunque sea un high. No quiere decir que no llegue casi hasta el suelo. Tened eso en cuenta en combos. Y en gente que se levanta. Porque la gente cuando se levanta. No está en un crouch state. No está. El juego no detecta que se está agachando. Entonces. Sí le dará el electric. Así que bueno. Y por último. Vamos a ver las variedades de electric. Que bueno. Que tampoco es exactamente variedad de electric. Pero bueno. Para puniciar sobre todo. Puedes hacer el dash electric. Que es en lugar de pulsar. Adelante, abajo, abajo, adelante. Pulsas dos veces adelante. Y abajo, abajo, adelante. Y entonces haces un dash. Antes de realizar electric. Y ganas mucho terreno. Esto es sobre todo para Wispanish. Joder. Ahí está. Pero bueno. Es eso. No es exactamente una variedad de electric. Aunque sí. Lo llaman así. Un dash electric. Es pulsar dos veces adelante. Antes de hacer un electric. Y luego por último. Bueno, por último no. El segundo tema es el wave dash electric. Que es hacer un electric. Y mitad un wave dash. Que es una locura difícil. Me ha salido ahí de suerte. Porque antes lo he estado practicando un rato. Y no me ha salido. Entonces. Pues eso. Si no sabéis hacer un wave dash. Pues ayer hice un vídeo literal. O sea. Iba a subir este vídeo ayer. Pero dije. No me apetece explicar un wave dash entero. Porque tiene su vídeo propio. Entonces. Bueno. Si no sabéis hacer un wave dash. Tengo un vídeo ayer. Pero bueno. El wave dash electric también existe. Aunque no es tanto para Wispanish. Esto no es llegar. Y hacer un electric. Porque no. Ya se habrá recuperado el tío. En los waves que has hecho. Entonces. Es más para meter presión en el wave electric. Y por último tema. Es el perfect electric wing godfist. Que es un. Un electric que solo tiene Katsuya. Que se realiza en 13 fotogramas. Y en lugar de 14. Y esto como es posible. Porque como he dicho antes. El electric en realidad son 11 fotogramas. Todas sus variedades son 11 fotogramas. Pero. Si le sumamos los inputs. No. Se suman. Se suman los fotogramas. Pero Katsuya. Tiene este paso. Este movimiento se llama misstep. Si después de pulsar hacia adelante con Katsuya. Pulsamos directamente. Bueno. Soltamos el botón. Y pulsamos abajo adelante. En lugar de ir abajo. Y después abajo adelante. Hace un perfect electric wing godfist. Ahí lo he hecho. Lo he hecho. Mira. Me ha salido la primera. Como veis en la frame data. O sea la frame data. Perdón. En el historial de movimientos. Abajo a la derecha. He hecho adelante. Nada. Y abajo adelante. Esto quiere decir. Que me he saltado una moción. Me he saltado el abajo. Al saltarme una moción. Un fotograma menos que necesito. Entonces se realiza en 13 fotogramas. Y es eso. Un perfect electric wing godfist se llama. No es tan difícil de hacer como suena. O sea. Si sabes hacer un electric. Este electric no te resultará tan difícil. Aunque si. Si es más difícil. Pero bueno. Tened en cuenta que. Que ese electric existe. Aunque no se puede hacer. Das perfect electric. No sale eso. Saldría esto. Como veis. El perfect electric solo se puede hacer. Cuando estás. Pues eso. Más o menos quieto. Por así decirlo. Esto se utiliza. Pues bueno. Como digo. Si está. Si tienen. Si hace un ataque que es menos 15 fotogramas. Pues con un electric. Solo tienes un fotograma de. De fallo. Con lo que es bastante difícil que lo metas. Pero si sabes hacer un perfect electric. Con dos fotogramas de diferencia. Quizás sea más. Más usual. Hacerlo. O menos 16. Menos 17. Si sabes hacer el perfect electric. Y te estás ahorrando siempre un fotograma. Pues eso que te ahorras. Y ahora a mí. No me está saliendo. Pero ahí sí me ha salido. Entonces eso. Ten en cuenta. El perfect electric. Que es la base de. Este combo. Que no sé si sabes que existe. Este combo. El down forward 2 de Kazuya. Tiene una propiedad curiosa. Que es. Que el tío. Cuenta como que está de pie. En los. En los 13 primeros fotogramas. Literalmente. Entonces. Si yo hago un ataque de. De 13 fotogramas. ¿Veis? Cuenta como si estuviera de pie. O sea. Literalmente le he pegado. Como si esto estuviera normal. En lugar de como si estuviera en un combo. Que sería así. ¿Veis? Si está en un combo. Lo tiras al suelo. Entonces. Si tú hicieras un launcher. De 13 fotogramas. Le tirarías por los aires. Cosa que. Yo no sé hacer. Es una de las técnicas más difíciles del juego. Yo creo que junto al town jet upper. Teorían es la técnica más difícil del juego. Y es lo que le hace posible. El perfecto electric. Si tú. Pulsas adelante. En el frame exacto. En el que te recuperas. Sueltas. Y pulsas abajo adelante. En el siguiente frame. Le tiras hacia arriba. O sea. Como cuenta como si estuviera de pie. Le haces un launcher normal. Y. Y no hay escalado de daño ni nada. Haces un combo. De fácilmente. 100 de daño. Solo se puede hacer con kazuya. Como digo. Principalmente porque es el único que tiene este ataque. Y segundo porque es el único que tiene el perfecto electric. Entonces. Aunque lo tuvieran los demás este ataque. No lo podrían hacer. Pero bueno. Dicho eso. Eso es toda la información que debéis saber sobre el electric. Sobre cómo hacerlo. Sus variedades. Qué propiedades tiene. Y bueno. Si os ha gustado el vídeo. Pues podéis darle a like. Suscribiros. Seguirme en Twitter. Bueno. Todas esas cosas. Que vosotros ya sabéis. Y a mí no me parece repetir. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Hasta la próxima. ¡Gracias!